¡Aquí está el mujerón dando una vueltecita de nuevo! Y hoy el mujerón quiere mandarle una felicitación muy especial ¿A quién? A todos esos americanos que andan por allá buscando un sueño ¡Sí señor! Y de ese sueño cada uno es su propio dueño Yo le quiero dar un consejo que si usted a los Estados Unidos puede llegar Por favor no se olvide de aquí de ningún familiar ¿Por qué? Porque el que ayuda a un familiar Dios le ayuda más Principalmente si a quien usted ayuda es a su mamá Ya usted lo sabe, muchas felicidades, disfruten mucho hoy Y ya lo sabe, un saludo muy especial para los tres hijos más bellos del mundo Que son Mayelin, Josefina y José Ya ustedes lo saben, este corazón de ustedes es enfermo ¡Saludos para Guadalabaneros, un top 1!